Soportará la noche vuestra ausencia La noche que en sus letras te contiene Y que a la luz el sol no se detiene Buscándote con tenas insistencia Soportará la noche al lado oriente Razón que me ha alejado de tu amparo Soporta acaso el pródigo al avaro Soporta el ermitaño a tanta gente La noche que en sus letras te contiene Ni pródigos ni avaros ni ermitaños Me salvan de ser yo cuando te extraño Me salvan de ser yo cuando te extraño Me salvan de ser yo cuando te extraño Me salvan de ser yo cuando te extraño